Este que voy a leer ahora me recuerda mucho a lo que estábamos hablando antes de Disney y de todo esto. Se llama Una mierda para el romanticismo. Bueno, ya mi estilo lo está ahí más o menos cogiendo, ¿no? Es como... Vale. Disney tiene la culpa. La culpa culpita la tiene Disney y las comedias románticas facilonas y todo lo que me dejo atrás y no nombro porque no me apetece ahora. Todos tienen la culpa, sobre todo las princesas rosas que limpian el castillo en el que esperan al príncipe y sus largos cabellos brillantes que cepillan durante horas. Y esos besos esperados que la despiertan del sueño eterno e infinito. Ay, ese beso, ese piquito húmedo que les dibuja el te quiero en los labios inmediatamente como por arte de magia. Y no te vayas y quédate y no sé qué haré sin ti y te necesito tanto. Y vamos a tener hijos y perros y no tardes en llegar del trabajo que he preparado tu comida favorita y le he limpiado los mocos al niño para que no te ensucie la cara al darte la bienvenida. Y qué sonrisa más grande tengo cuando cruzas el umbral. Nadie más cabe en mi corazón. Nadie. No sería nada si tú no estuvieras. Estoy totalmente rendida a tus encantos de príncipe con capa y espada y dientes perlas y caballo de pura raza. Y protégeme, que no quiero sufrir daño alguno del mundo exterior. Mira lo débil que soy. Mírame remover la cucharilla del té con esfuerzo y delicadeza. Y pastelitos recién horneados para la merienda. Mira qué bien me han salido, cariño. Cada día me supero más. Tengo que estar lista para el amor de mi vida. Tengo que ayudarle y satisfacerle y estar en mi lugar de señorita escaparate que no sabe qué coño hacer con su puta existencia si no está el otro o el de la moto alrededor pululando dando por culo con sus mariposas en mi estómago y sus botas llenas de barro encima de la encimera. Disney tiene la culpa. La culpa culpita la tiene Disney y las comedias románticas facilonas y todo lo que me dejo atrás y no nombro porque no me apetece ahora. Y todo aquel que no le dice a su hijo que el romanticismo es como una cárcel que huele a rosas, un jardín aparentemente hermoso en forma de laberinto, una tortura de cosquillas con plumas. El romanticismo es un producto embustero, una mierda. Una mierda muy grande. Una mierda muy grande y dañina. Aprieta lento, pero aprieta. Y termina ahogando. Y no es amor. Sé libre, hija. No limpies el castillo si no te sale del alma. No esperes ni a tu madre. Que corran un poquito más los que quieran ponerse a tu lado. No te peines si no quieres. No aceptes un besito para despertar de ningún sueño porque tú no estás dormida. Porque yo te imagino con los ojos abiertos, dando gritos y comiendo con las manos. Porque nada es infinito ni eterno, mi niña. Porque tú vas a estar harta de lugares techados y te vas a ir a bailar a la calle. Y vas a estar dispuesta a comerte al primer tiburón que vuele a tu lado. O a toda la tribu de tiburones, a todo el séquito. O vas a mandarlos a todos al carajo porque puedes hacer lo que quieras, hijita. Acuéstate con mujeres o con hombres o con lo que te apetezca. Y no seas madre jamás si no lo sientes. No digas te quiero si no te quieres. Si tienes perros, deja que te chupen las manos y llenen de pelos el sofá. Y ensúciale a todos la cara de mocos y déjaselos a tus hijas. Y pégamelos a mí, que a veces me hacen falta. Y cocínate lo que quieras comer, la cantidad que tú quieras. Y que los demás aprendan cuáles son sus comidas favoritas que también tienen manos. Y que cortéis todos las patatas y nadie quite la mesa en la casa. Que en tu corazón, hija mía, quepan todas, apretujadas y amadas intensamente. Y que todos igualmente salgan disparado cuando tú abras la puerta. O mejor, tenga abiertas todas las puertas y todas las ventanas. Y cómete todos los libros de mi biblioteca y de las bibliotecas del mundo, hija. Que con los músculos de la boca se deja cao a quien te daña. Entrénate el espíritu. Eres fuerte. Que nadie te ordene. Que nadie te bloquee. Que nadie te impida seguir ni detenerte ni volver. Que el amor está en todas partes. Que no te cuenten milongas. Que el romanticismo se lo quede Disney y las comedias románticas facilonas. Y todo lo que me dejo atrás y no nombro porque no me apetece ahora. Que no, que no, que no. Que no es amor. Que estés donde quieras estar. Y haciendo lo que quieras hacer. Que te imagino loca, aunque no pueda tocarte. Que cierro los ojos y te veo. Y que ojalá algún día, aun escuchando todo esto, me digas. Mira, ma, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Esa eres tú. Y solamente por eso, mi niña, ya estás viva y ya te quiero. Ahora voy a leer uno.